La policía penitenciaria logró el decomiso de múltiples artículos en la cárcel de Limón. Dentro de los objetos incautados destacan 12 teléfonos celulares, 10 chips telefónicos, 6 cargadores, 1 mano libre, 2 llaves USB y un cable USB. Además, 530 gramos de aparente picadura de marihuana, 6.5 gramos de aparente pasta de crack, 3 gramos de aparente cocaína y 2.5 gramos de aparente achís. Los agentes penitenciarios hallaron también 2 romanas, 26 pipas para el consumo de drogas y 9 litros de fermento de chicha.